Pero vamos a empezar a ampliar otra información que nos compete y que es un tema que vivimos a diario que es nuestra relación, yo voy a ir directo al grano nuestra relación con los azúcares, los mitos y las realidades y digo esto mientras me tomo un cappuccino extra dulce Yo diría que, bueno, después de la sorpresa de la candidata Delgado Ripoll esto es lo más fuerte que podemos escuchar Sin duda Así que, a ver, Gabriela Bueno, ¿cómo andas hoy? Mitifica, mitifica Sí, algo que es súper interesante, bueno, desde mi área, ¿no? Es observar cómo los diferentes alimentos generan en nosotros efectos a nivel impacto químico en el cuerpo, ¿no? Pero también conductas O sea, nosotros no tenemos las mismas conductas por ejemplo, en relación a los vegetales, a un brócoli, ¿sí? Que a un alimento que contenga azúcares No nos relacionamos de la misma forma No nos genera el mismo enganche, ¿no? O no nos ocupa tanto espacio en la mente, quizá, un brócoli Si lo comparamos con un chocolate No me pongo a pensar, qué bueno, me voy a comer un brócoli Ojo, a mí me pasa con el rabanito, ¿eh? Estoy en una etapa de fan del rabanito Y tengo como un... Ahí va Sí, pá, qué bueno, he comido una ensalada con rabanito Pero es una cosa puntual, ¿no? Ahí va No, pero es súper interesante porque, claro, todos los alimentos dentro del cuerpo se transforman, ¿sí? Se modifican Y pasan a formar parte de nuestro cuerpo O algunas partes de esos alimentos pasan a formar parte de nuestro cuerpo Si es que los podemos usar O muchas veces tenemos que gestionar eso que entra a nuestro cuerpo Porque el cuerpo no lo puede desechar O no lo puede usar, ¿sí? Entonces hay que gestionarlo Y algo de esto pasa con el exceso de azúcares Y hay algunas afirmaciones que están... Que circulan de forma colectiva Y yo podría decir que hay como un exceso de conciencia En relación a los azúcares Y como que un enganche sustituye a otro enganche, ¿sí? ¿Qué pasa? Anda como circulando esta cuestión de que el azúcar, ¿sí? Los azúcares... Cuando hablamos de azúcares nos referimos a El azúcar blanco, el azúcar rubio Que tiene menos proceso industrial que el azúcar blanco El azúcar mascavo, también La miel, ¿sí? Que tiene otro origen en relación a estos azúcares El azúcar puede ser de caña o de la remolacha Ahí va La miel El jarabe de agave ¿Está? Y también podemos hablar de los edulcorantes no nutritivos Que son esas sustancias químicas que endulzan Pero que no tienen un valor calórico No tienen calorías ¿Está? Los azúcares endulzan y tienen un valor calórico Si bien prácticamente no tienen nutrientes ¿Sí? Aportan calorías Pero las calorías que les llamamos vacías ¿Sí? Nosotros podríamos vivir perfectamente Sin los azúcares No son alimentos o productos químicos imprescindibles ¿Va? Y lo que circula por lo general Y bastante en las redes Es que el azúcar es tóxico o es un veneno Sí Bueno, el azúcar no es ni un tóxico Ni es un veneno Lo que tiene es que El exceso de azúcares Genera diferentes efectos en el cuerpo Que lo que hacen es aumentar muchísimo el riesgo de padecer enfermedades ¿Está? Eso es lo que sucede cuando nosotros, por ejemplo Lo consumimos de forma frecuente ¿Está? No solamente... Yo tampoco estoy reivindicando el consumo de azúcar Y ahora les voy a explicar por qué Pero en algunas situaciones Incluso hasta puede ayudar Este... En problemas Cuando hay problemas en relación a los alimentos ¿Está? Sobre todo con el sobrepeso La obesidad O los enganches patológicos a algunos alimentos Entonces ¿Cuánto es exceso de azúcar? ¿Cuánto llamamos exceso de azúcar? La OMS, por ejemplo Lo que recomienda Es que nosotros podemos consumir hasta 25 gramos de azúcar por día ¿Sí? En una dieta, en un contexto saludable 25 gramos es una cuchara sopera Eso te iba a preguntar ¿Cuánto es? No, obvio Obvio Una cuchara sopera de azúcar por día Podríamos consumir Sí, por día Si es que llevamos adelante una dieta saludable Dieta saludable quiere decir Que comamos verduras y frutas ¿Va? Que no consumamos alimentos ultraprocesados Entonces si nosotros A lo largo de nuestra vida Consumimos una cuchara de azúcar por día Que la podemos incluir No sé Para endulzar un té O un café O una limonada O lo que sea Está todo bien ¿Sí? No pasa nada No hay un efecto negativo No hay un riesgo elevado De padecer una enfermedad ¿Está? Principalmente enfermedades cardiovasculares Pero cuando nosotros Por ejemplo Nos excedemos En esos azúcares ¿Qué pasa? Cuando consumimos exceso de azúcares Que sería más de una cuchara de azúcar por día ¿Sí? Para que tengan una idea Un paquete de galletitas chico Tiene 120 gramos de azúcar ¿Sí? A la fresca Eso te iba a preguntar 100 gramos ¿Y estabas hablando de cuántos gramos? 25 25 Son 4 cucharas soperas de azúcar En un paquete chiquito de galletitas Puedes comerte un cuarto de paquete de galletitas Eso y después que te comiste eso No endulzas más nada ¿Y un alfajor, por ejemplo, Gaby? Y un alfajor depende Pero 40, 60 gramos Puede tener perfectamente Una lata de refresco Tiene 60 gramos De azúcares ¿Y los que son sin azúcar? 60 gramos Los que son sin azúcar Tienen edulcorantes ¿Está? Que los edulcorantes Son sustancias Otro tema De síntesis Que es otro tema Que hemos hecho columnas Sobre este tema Que en realidad Lo que sucede muchas veces Es cuando circula Como circula esto De que el azúcar es un tóxico Y es un veneno ¿Sí? Este ¿Qué pasa? Las personas dejan de consumirlo totalmente Pero no es que dejan de consumirlo totalmente Y no endulzan más nada Empiezan a usar edulcorantes ¿Está? Que los edulcorantes Son sustancias de síntesis De laboratorio Que tienen un impacto negativo En el cuerpo Por lo general Las personas lo usan Para bajar de peso Para adelgazar ¿Sí? Pero bueno Han salido varios estudios Varios trabajos científicos Y la OMS Lo que hace Es desaconsejar el uso Tanto de stevia Sucralosa Aspartamos Sulfameca ¿Está? Entonces cuando nosotros Dejamos de consumir azúcar Y pasamos a consumir edulcorantes Nos enganchamos Con esta cuestión De los edulcorantes Que lo que El impacto que tiene A nivel Químico Es que Es como que Desprograma La cuestión De las percepciones Del sabor dulce ¿Sí? Vamos aumentando Como cada vez más El umbral del dulce Y vamos necesitando Cada vez más Consumir Edulcorantes ¿Ah? Es como que no tenemos tope Cosa que no sucede Con el azúcar Vieron que por ejemplo El gran problema Con el azúcar Con los azúcares Tipo azúcar blanco Azúcar mascado Miel Lo que sea Es No cuando nosotros Lo usamos Para endulzar Un té O un café Porque vieron que si ponemos Una o dos cucharaditas En un té O un café O en una bebida Ya está Ya sentimos ese dulzor Y el cerebro Recibe la señal De que Está Que es suficiente La cantidad De glucosa Que ingresa al cuerpo ¿Ah? O sea La alarma está prendida Cuando consumimos El azúcar De esa forma Nadie puede Consumir un café Con diez cucharadas De azúcar Porque Lo rechazamos Naturalmente ¿Verdad? Pasa eso ¿No? Sí, sí Bueno Escucharse poco En una nota En una entrevista En un programa argentino Alguien que decía No, no En verdad Habría que suprimir El azúcar En el café Y en el té Y degustar El sabor propio Que tiene esa bebida No es tan difícil ¿Sabes? Y sabes que no me pareció mal Porque yo por ejemplo Tomo té sin azúcar No, está muy bien Y al café me cuesta Le pongo un poquitito Me cuesta más ingerirlo Está muy bien Sin azúcar Con alguna de las leches Por ejemplo La leche de avena Que no sé si tiene ya Algo de azúcar Incluido ¿No? Pero le da como una dulzura La leche de avena La leche de almendras Porque tiene almidones El café pasa perfecto Sin azúcar Uno debería Es cuestión de acostumbrar Al cuerpo en eso Total Pero miren hacia dónde iba yo En realidad nosotros Por ejemplo Cuando se dice Que el azúcar es adictivo Porque circula esto también De que el azúcar Genera dependencia Y es como ciertamente real Porque ponerle azúcar A un café o a un té No nos va a generar dependencia Porque nosotros No vamos aumentando A medida que van pasando Los días La cantidad de azúcar Que le ponemos a un té O a un café O sea Podemos tomarlo sin eso Y podemos tomarlo quizá De por vida Con dos cucharaditas de azúcar Pero no vamos aumentando La cantidad Así como se aumenta Por ejemplo Con los edulcorantes ¿Está? Porque las alarmas Están prendidas Las señales de que Hay demasiada glucosa Se prenden Pero cuando nosotros Consumimos azúcares Que están vinculados A almidones O vinculados a grasas Esas alarmas Están como anestesiadas ¿Está? Por ejemplo Nosotros podemos comer 100 gramos de azúcar Mezclados con harina En un paquete de galletitas Y nunca nos vamos a saturar Podemos comer igual Dos paquetes ¿Verdad? Porque esa señal De saturación No se prende El cuerpo no nos dice Basta de tanto azúcar ¿Verdad? Entonces ahí Cuando el azúcar Está vinculado A las harinas O a los almidones Le podemos llamar O a las grasas En el caso de Helados O chocolates Nosotros no recibimos La señal De que entró suficiente Glucosa O azúcar Al cuerpo Y podemos comer Un montón Y eso ahí Genera dependencia ¿Verdad? Nos hace generar dependencia Y cuando Nosotros hablamos De que un alimento Nos genera dependencia Es que cuando Cuando no lo consumimos Nos genera un poco De síndrome de abstinencia Ansiedad Irritabilidad Hasta nos puede dar Dolor de cabeza Y nos ocupa Tiempo en la mente ¿Está? Estamos pensando En esos alimentos Nosotros no pensamos En el azúcar Que le vamos a poner Al café No lo deseamos ¿Sí? Pero sí deseamos Comer chocolate Sí deseamos Comer galletitas Entonces conociendo esto Y sabiendo esto Nosotros nos podemos Manejar de otra forma ¿Sí? Podemos saber De que Si a nosotros Se nos dispara Como esta cuestión loca En la tardecita Desde el punto de vista Químico Esa necesidad de glucosa Y no nos genera Dependencia ¿Sí? Podemos como Palear Esa situación ¿Está? Yo esa estrategia La uso bastante En la consulta Con personas En la tardecita Y en la tardecita Y en la noche Que es como La hora de las brujas En relación a esto Que es letal Es letal Y algo que me parece Como súper importante Es esto Hay alimentos Que si generan dependencia Que son ricos en azúcares Como Las galletitas Las tortas Los helados Pero hay alimentos Que Si bien Son ricos en azúcares No generan Un enganche tan fuerte Como Los que tienen almidones Y grasa Por ejemplo Si ustedes comen Un pedacito De dulce de membrillo ¿Les dan ganas De seguir comiendo Todo el paquete? No Pero un poco más Sí a veces Ahí va Un poco más Pero no te pasa No te pasa lo mismo Pero ahí ya es una mezcla Con proteína y grasa Pero viste que Cuando vos comes Un pedacito de dulce de membrillo O te comes Una cucharadita De mermelada O por ejemplo Ahí va Te comes No sé Medio durazno En almíbar O una compota De manzanas También recibís Las señales De saturación Como que ya es suficiente ¿Verdad? Porque el azúcar Cuando está vinculado Con las harinas O por ejemplo En los merengues Que es clara de huevo Con azúcar También recibimos La señal De que ya está ¿Verdad? Está Entonces En esas situaciones ¿Sí? Cuando nos vienen Esas ganas locas De comer dulces También podemos usar Ese tipo de preparaciones Que nos generan enganche Y que tampoco Nos ocupan cabeza Porque nadie Nunca está diciendo ¿Cómo me comería? Capaz que sí Pero ¿Cómo me comería una compota? O un pedazo de dulce De membrillo ¿No? No existe eso Pero nosotros podemos Ir trabajando El desenganche De las galletas Las tortas Los chocolates Los alfajores Que son Productos comestibles Que no deberían De estar Actualmente Y los helados Porque tiene mucho dulce También, ¿no? Y los helados Bueno, hay helados Sin azúcar Ahora hay una heladería Que sin nada Sin lácteo Sin azúcar ¿Con heladería? Sin Hay una Sí, con heladería Es Claro, pero tienen Edulcorantes O sea Terminás consumiendo Claro, terminás Consumiendo Edulcorantes Y algo que es Que me parece súper importante En relación a esto Del exceso de azúcares Este En la dieta Es que Puede tener un impacto Muy negativo Y es como bastante Silencioso También, ¿sí? Puede aparecer de golpe Cuando ya Tuvimos Exceso de azúcares Exceso de glucosa Dentro del cuerpo Que el cuerpo No pudo gestionarla Y lo que hace El exceso de azúcares Dentro del cuerpo Es que la sangre Se vuelva espesa Es como que se vuelve Almibarada Porque la glucosa Es espesa Y la sangre Lo que hace Es bañar Todo nuestro cuerpo ¿Sí? O sea Llegar hasta Hasta las extremidades Manos y pies A través de los vasos Que son grandes vasos Y pequeños vasos Y nos lleva Oxígeno ¿Ah? Esa sangre Siempre tiene que estar Fluida Tiene que estar fluida Tiene que circular De forma fluida Cuando hay Exceso de azúcares Que puede ser Que nos altere La glicemia ¿Sí? La glucosa En la sangre La sangre se vuelve Densa Entonces se vuelve Espesa Y no llega Hacia esas partes Tandistales Del cuerpo ¿Sí? Y ahí Bueno Puede empezar a aparecer Diabetes Y todas las complicaciones Que traen las diabetes Y tenemos Un riesgo Muy elevado De tener eventos Cardiovasculares ¿Está? Entonces El azúcar No es un tóxico No es un veneno ¿Sí? Pero tenemos que saber Ciertas cosas En relación a Cuando nos genera Dependencia Y cuando no Nos genera dependencia Cuando lo mezclamos Con las harinas O con las grasas Pero no nos genera Dependencia Cuando lo usamos ¿Con las grasas? A ver un ejemplo Para dar cuenta Helados Con crema de leche Los chocolates Es grasa Y azúcar Ahí sí genera dependencia Sí Te genera dependencia Acuérdate que Te genera dependencia Cuando vos lo comes Te genera como un subidón Bastante importante Porque la textura Es Claro Es muy atractiva Entonces Sí Genera mucho placer ¿No? Pero después Después de ese placer Hay que pagar el precio Ese placer Claro Por eso Hoy me quedé pensando Cuando dijiste Lo de la emocionalidad Hay mucha gente Que asocia Eso como felicidad O sea Estoy feliz Me estoy comiendo Un tarro de glado Me estoy comiendo El alfajor más rico del mundo Pero después de eso Esa felicidad dura Mínimamente Es un poco que dura Lo que estás comiendo Tal cual Y atrás de eso Viene el que te sentís más mal O el que te genera culpa De lo que acabás de hacer Sí Tal cual Claro Sí Es como esta Como cultura Del estímulo Y de los subidones Y que De las experiencias Este Como muy locas Pero que después Traen todo ese bajón Eso traído A la comida ¿No? Lo mismo pasa también ahora Después lo podemos hablar En otro momento Pero con los sabores picantes Este Que son como experiencias Como muy extremas A través de los alimentos Pero que después También Traen efectos negativos Y Y hay que pagar el precio De todo eso ¿Está? Después Otra cosa que circula Este Como Que es un mito Que el azúcar orgánico Es más sano O sea Que no se utilicen pesticidas En Todo el proceso De Tecnológico En relación A los azúcares No quiere decir Que sea más sano Sino que Nada más que No utilizar un pesticida Pero el impacto Dentro del cuerpo Del azúcar Es el mismo ¿Está? Esto de que Si existen Los dulces saludables Anda circulando bastante Esta cuestión De los dulces saludables La mantequilla de maní Con ¿Viste? Todos esos Este Dulces fit Que hay ahora Los dulces fit ¿Qué pasa con eso? Exacto A ver ¿Qué son los dulces fit? Los dulces fit Son dulces En los cuales No usan Usan edulcorantes Usan edulcorantes Y son alimentos Altos en proteínas Maní Frutos secos Entonces estás comiendo Frutos secos O maní Con edulcorantes Y algún saborizante Ahí va Sí En realidad Existen como dulces Mejores Que no traen Tanto daño Como Las galletitas O los alfajores O los postres Que podrían ser Todos estos Que yo les nombré Por ejemplo Comer Los azúcares Mezclados con frutas ¿Está? Fruta Manzana al horno Con un poquito De azúcar mascavo Miel En realidad El azúcar mascavo Y la miel O sea Tienen un sabor Más rico Pero dentro del cuerpo Se transforman en glucosa Igual que el azúcar blanco O sea Me gustaría decir Otra cosa Pero es así Esa es la verdad Entonces bueno ¿Qué estrategia podemos desarrollar Durante el día Para que en la tardecita A noche No nos venga Como esa cuestión Media loquita Con el azúcar Es comer hidratos de carbono En el almuerzo En el día Hidratos de carbono Integrales Por ejemplo ¿A qué me refiero con eso? Arroz integral Papa al horno Con cáscara Pasta integral Cubrir Como anticiparnos ¿Sí? Para tener cubierta Esta cuestión De los hidratos de carbono Durante el día Y llegar a la tardecita A noche Sin hacer Una hipoglicemia Sin necesitar De una forma así Como tan drástica Comer algo dulce ¿Va? Y evitar Comer habitualmente Galletitas Alfajores ¿Sí? Porque cuanto más Los comemos Más ganas nos dan De seguir comiéndolo Y entramos en ese círculo Del subidón y el bajo Bien Vamos a tener que seguir Gabriela Ay perdón Y otra cosa Me parece muy importante Nos quedan muchas preguntas Sí Comer verduras Cocidas También Que son dulces Eso también Es una buena estrategia Remolacha Sí Remolacha Calabaza Bonito zanahoria Eso también ayuda un montón Sí Qué rico Cambiamos el estafor Por remolacha Ahí va Ahí va Bueno Pasamos tu contacto Por cualquier información Gabriela Sí Estoy en Instagram Como Lick.gabrielybarburi Me pueden buscar ahí Seguirme Y informarse Acerca de Ahí va Sí Acerca de las consultas Las talleres La seguimos Muchas gracias